... Desde un lugar muy especial, te doy la bienvenida a nuestro Pago Sport de hoy y vaya a saber de cuántos más. Estamos en Altagracia, en la provincia de Córdoba, en la oficina del mismísimo Oreste Berta. Hace seis meses, en el mes de abril, estaba en este lugar conversando con Oreste y proponiéndole tener una charla como la que vamos a tener ahora y él, sabio como es, me sugirió leer su libro. Cuando leí su libro me di cuenta que yo de Oreste Berta, y seguramente ustedes también, apenas sabía el equivalente a la punta de la punta de un iceberg. Este libro, lleno de vivencias, de anécdotas y de enseñanzas, no puedo más que recomendarlo, por supuesto, pero me enseñó muchísimo a mí. Un hombre con una mente brillante que me sorprende en cuanto a la capacidad que tiene para tener todo lo que tiene en la cabecera y haber hecho todo lo que hizo. Desde los motores de competición más conocidos, que ustedes conocen seguramente también, hasta haber diseñado un camión o haber hecho un Citroën 3CB, en lugar de ser refrigerado por aire, ser refrigerado por agua. Aviones y tantísimas cosas más. Figura el teléfono de él en las agendas telefónicas de los hombres más importantes del mundo de la industria automotriz y del automovilismo deportivo mundial. También nombres que son absolutamente inalcanzables para un ser humano mortal común como Gozo como yo. No para el caso de Oreste. Con lo cual, dicho esto, y estando acá, simplemente quiero redondear diciendo que leí el libro de Oreste, en algunos momentos me sentí abrumado por la cantidad de cosas que hizo este hombre en su vida y la capacidad que tuvo para resolver cosas frente a grandísimos contratiempos. Pero todo eso lo iremos desandando en esta charla que pretendo tener con este hombre que ha marcado, creo yo, una historia importantísima en la industria automotriz argentina, en la industria del automovilismo deportivo argentino, pero también en la industria de la ingeniería en general. Oreste, te quiero dar la bienvenida a nuestro pueblo del día de hoy, te agradezco muchísimo que nos recibas y quiero empezar por un lugar, por una persona muy especial. Se dice que cada uno es arquitecto de su propio destino, pero siempre los arquitectos tienen ayudantes o gente que los apoyan y esa gente que los apoya, una de esas personas creo que es tu esposa Liliana. Yo leí en algún momento de este libro que tu mujer, entre otras muchísimas cosas, salía a ablandar los motores de los Renault 1093 mientras ustedes estaban terminando de armar los autos porque tenían 12 para largar ese fin de semana y ella se hacía con la panza, creo que estaba Brian en la panza, hacía 250 kilómetros todas las noches para ablandar los autos. Camino de Altagracia al dique Los Molinos y volver, ida y vuelta en este lugar asentando los autos porque, digamos, yo era empleado en Industrias Kaiser Argentina, hacía mis horas de trabajo ahí, después volvía a casa y durante la noche trabajaba en los Renault con dos empleados que tenía, empleados y amigos, uno Pacabota, que todavía con quien tengo muy buena relación, un gran amigo, y Pepe Diez que falleció hace ya unos cuantos años. Ellos trabajaban en los autos, terminábamos de colocarlo, teníamos un auto que se usaba solamente para asentamiento de los motores. Terminábamos de hacer un motor, lo colocábamos en el auto y mi esposa iba y volvía, iba y volvía al dique Los Molinos haciendo el asentamiento. Sí, con la panza, sí. Pero ella fue, durante toda tu vida, ustedes se casaron muy jóvenes a los 19, 20 años, te siguió por todos lados, se bancó los fines de semana de carreras. Hasta ahora me lo han hecho. Por eso, hasta se te siguió los fines de semana de carreras, fue un apoyo importantísimo, pero también formó parte de Oreste Berta Sociedad Anónima. Es decir, Oreste Berta y Liliana creo que casi, casi es una sola cosa. Sí, al principio que empecé a trabajar, bueno, evidentemente yo no sabía manejar la parte económica para nada y, digamos, trabajaba como un loco para no tener nada. Mi padre, que fue un hombre con muy poca educación desde el punto de vista de haber abandonado el colegio muy joven, pero era un economista destacado, reconocido en la Argentina por grandes economistas. Y entonces dijo, bueno, a tu esposa Liliana tenemos que darle clases de economía. Así que ella viajaba los fines de semana a Rafaela donde vivía papá y tomaba cursos de economía durante los fines de semana y así empezó a manejar toda la parte económica de la empresa. Y ahí empezamos a ir para adelante. O sea, el que venía y quería hacer un auto con Oreste Berta terminaba de arreglar la parte técnica con Oreste y cuando llegaba el momento de hablar de los números decía, anda al fondo y habla con Liliana. Buena manera de arrancar las cosas. Pero Oreste Berta, muy jovencito, a ver, yo me equivoco si digo que Oreste Berta es un autodidacta. Sí, yo he estudiado por mi cuenta. O sea, yo abandoné la universidad por, digamos, algunos problemas que tuve en la universidad. Abandoné, estuve un tiempo bastante furioso contra la universidad y contra la manera de enseñar y después me puse a estudiar por mi cuenta. Y bueno, no he parado de estudiar. Sigo todavía, actualmente a los 81 años sigo jugando con la ingeniería. Porque yo estaba estudiando en Rosario, tiempo de la revolución, del 55, los problemas, la universidad que arrancaba, que paraba, que arrancaba, que paraba. Entonces me dijeron que la universidad que funcionaba mejor era la de acá, de Córdoba. Me vine para acá, estudié con todo, la materia que más me gustaba, la fui a rendir y yo creía que manejaba la materia así. Yo creo que la manejaba bastante bien, todavía sigo pensándolo, sigo pensándolo de esa manera. Y fui a rendir y el profesor lo tomó de otra manera. Me dijo que yo era una especie de charlatán, que sabía la materia de memoria, que no tenía idea de lo que era la materia y cómo se hacían cálculos y esas cosas y me echó. Y como me echó, me dijo que volviera en marzo, fue en diciembre, me dijo que volviera en marzo, dije, listo, no vuelvo más. Así que de ahí fui a decirle a mi padre que había dejado de estudiar, lo cual no fue fácil para nada. Tu papá era un hombre, por lo que yo pude leer e informarme, un hombre muy abierto en su cabeza en cuanto a cómo tenía que ser tu vida, pero muy estricto en cuanto a tu educación. Sin lugar a dudas y con una habilidad muy grande para manejarme. Yo siempre lo he admirado. A mi padre lo he tenido allá arriba. Y él supo, supo de alguna manera, guiarme dentro de todas las travesuras y de todas las cosas que yo hacía. Llega un momento, yo tengo que aclararle a la cámara, que Berta Sociedad Anónima, no, Berta y compañía Sociedad Anónima, era un concesionario de ICA en aquella época donde vendían el Cáizar Calabella, donde vendían el Bergantín y demás. Y en un momento se presenta el Bergantín en Rafaela, donde estaba la agencia de donde nació Orestes, y en ese momento vos conocés a otro de los pilares importantes de tu vida. Empezamos por Liliana y seguimos con Jim McLeod. Sigamos por ahí. Sí, sí, sí. Lo conocí de casualidad porque yo estaba trabajando en San Francisco. Mi padre me invita a una fiesta que hacían en Rafaela, y ahí en esa fiesta lo conocí a McLeod. Empezamos a conversar y, bueno, me preguntó qué hacía yo, yo le conté lo que hacía y cuáles eran mis ideales en la vida, qué era lo que quería hacer. Una de las cosas que yo quería hacer era vivir por lo menos un año fuera del país, sobre todo me interesaba los Estados Unidos, para conocer otras culturas, algo que mi padre me había inculcado. Me decía que ningún hombre era completo si no conoció otras culturas, porque si acá en tu país conocerás a la gente de esta manera, vas a otro país y los conocés de otra manera. Y si uno recorre varios países durante su vida, empieza a entender los problemas de otra manera. Y entonces yo dije, bueno, mi primer lugar va a ser Estados Unidos. Y le pedí trabajo y nos fuimos a vivir a Estados Unidos. Se fueron a vivir a Estados Unidos, se fueron en barco, algo que en aquella época era muy común ir en los barcos cargueros, hoy no lo es tanto, llegan a Estados Unidos, al puerto de Nueva Orleans, si mal no leí, y hay algo que me llamó mucho la atención. De Nueva Orleans a Ohio hay cuántos kilómetros, 2.000? Sí, 2.000 kilómetros más o menos. Fenómeno. Vos y yo sabemos lo que es Greyhound, por favor, contale a la gente. Sí, tomamos un, sacamos un pasaje en un ómnibus para ir, para hacer el recorrido ese en ómnibus hasta el norte de los Estados Unidos, donde nosotros íbamos. Y, digamos, lo que a mí me llamó muchísimo, muchísimo la atención en ese momento y realmente me tocó muy a fondo, fue el hecho de que en los ómnibus iban separados los negros de los blancos. En el sur era muy común, no así en el norte, pero, digamos, eso me causó una impresión muy fea en mi llegada a los Estados Unidos. Digo, no era lo que yo esperaba todo esto. Menos mal que a medida que fuimos yendo hacia el norte, el tema iba cambiando y cuando llegamos a Toledo, donde yo iba a trabajar, bueno, ahí vivíamos todos juntos. ¿Cómo era tu inglés y cómo era el inglés de tu mujer? Porque, a ver, en el sur hablan español, en el norte no. No, no, en ese tiempo no hablaba en español tampoco en el sur. Realmente fue muy, muy complicado, porque yo había estudiado inglés así muy rápidamente, creía que nunca iba a aprender inglés. Mi mujer sí, ella había estudiado bastante y creía que hablaba inglés. Pero cuando uno llega allá el asunto es muy diferente. Así que, el primer tiempo fue dificilísimo, dificilísimo. Yo dormía con la radio prendida, habíamos comprado, cuando llegamos al poco tiempo, compramos un televisor, era el principio de la televisión, ¿no? Y compramos un televisor y dormía con el televisor o con la radio prendida para escuchar y hacerme el oído eso. Pero, de golpe, de golpe, de golpe, yo no sé cómo, salía hablando inglés. Y, digamos, a los tres meses ya hablaba inglés como... Y como hablaba español, hablaba inglés, ningún problema. ¿Cómo fue ese año en los Estados Unidos? Porque cuando yo hablo de que Oreste Berta fue un autodidacta, yo también quiero decir que creo, para hacer, de alguna manera, ejemplificarlo, que ICA en Córdoba y su contraparte en los Estados Unidos fueron la universidad a la que fue Oreste Berta. Ahora, contanos un poco, ¿cómo fue ese año en Estados Unidos? ¿Qué cosas hiciste? Cuando yo llegué, había conseguido un trabajo, trabajar en la línea de montaje, armar autos, armar motores, lo que sea, porque yo quería vivir con el pueblo, quería estar entre medio de la gente, no me interesaba un puesto importante, sino vivir entre medio de la gente, ver cómo era el pueblo americano. Y el principio fue, digamos, bastante complicado. Empecé trabajando en la línea de montaje, enseguida me dijeron que la empresa quería cambiarme, en vez de ser un operario armando autos o motores o lo que sea, darme una instrucción, un... un training industrial. Y que iba a ganar el mismo sueldo, que era 125 dólares por semana, y me iban a ir cambiando de trabajo. Y así me cambiaron de trabajo durante los primeros aproximadamente tres meses, cada semana yo cambiaba de trabajo. Era durísimo, porque trabajar en la línea de montaje, hoy hacer una cosa, cuando empezaba a agarrarle la mano, tenía que hacer otra. La línea de montaje que se viene moviendo, y uno viene poniendo un tornillo, pero el auto, el motor camina, y a veces son cositas chiquitas, da bastante trabajo. Así que fue, por un lado, digamos, divertido, de ir cambiando de trabajo, por el otro lado fue muy, muy duro. La gente me ayudaba muchísimo, muchísimo. Cuando yo no podía más, alguien venía y me ayudaba a poner las piezas. Y como a los tres meses o algo así, el hombre que todas las semanas donde yo tenía que ir y me iba cambiando de trabajo, desaparece. Misteriosamente desaparece. Al día de hoy pienso que desapareció a propósito. No lo sé, realmente no lo sé. El tema es que desaparece y cuando yo digo, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y me dijeron, y no sé, porque el hombre que lo guía a usted no está. Y entonces, ¿qué hago? Y no sé, arréglese. Y entonces me empecé a cambiar yo de trabajo. Pero evidentemente empecé a cambiar para el lado que a mí me gustaba más. Y ahí terminé metiéndome en ingeniería, en experimental, cambiándome, sí, todas las semanas o como a dos semanas de lugar y fui recorriendo toda la fábrica y fue un entrenamiento impresionante. Atrás de todo esto estaba la mano de Jim McLeod. Suponemos. Suponemos, suponemos, suponemos. Yo, digamos, me fui a años hasta que me di cuenta. Digo, pero todo esto no ocurrió de casualidad. Alguien estaba espiando, alguien estaba armando la cosa. Porque yo iba a ingeniería y pedía trabajo en ingeniería y me daban trabajo. Iba a experimental, pedía trabajo en experimental y me daban trabajo en experimental, como puede ser. O sea, algo debe haber habido por atrás. Y tu cerebro era una esponja que absorbía absolutamente todo. Aprendía, aprendía todo el día, todo el día. Aprendía a hacer cualquier cosa. Tu mujer estaba embarazada. ¿Ya había nacido Cheryl en ese momento? Sí, nació a la mitad del año. A la mitad del año nació ella. Llega un momento en donde el año... O sea, fuiste por un año a los Estados Unidos, pero... Fui... Yo no sabía por cuánto tiempo. Yo dije, voy a estar un año, dos años, ver cómo es la vida allá y qué sé yo. Y después me vengo a trabajar en serio, a seguir con la... Acá yo conseguía puestos importantes. Allá era un operario cualquiera de línea. Sin embargo, fuiste a hacer un entrenamiento a una empresa que fabricaba engranajes cónicos. Sí. Y ahí empezaste a involucrarte por primera vez en el exterior, porque ya lo habías hecho acá un poquito menos, con las competencias, con las motos específicamente, que ya lo habías hecho acá en Santa Fe, pero me refiero a Estados Unidos. Con las motos, sí. Sí, yo fui a trabajar en una empresa, una empresa de engranajes, y la empresa esta tenía un... Había un patio, un patio y un estacionamiento de autos muy grande. Y de un lado estaba esta empresa y del otro lado estaba Kodak. Kodak, la... Había corrido para Ducati y bueno, y nos hicimos amigos y ahí empecé a meterme en el tema de las motos en Estados Unidos, que era lo que yo hacía acá en la Argentina desde que tenía 14 años. Ese año en los Estados Unidos, sin duda, fue de muchísimo aprendizaje. Como dije, tu cerebro era una esponja que absorbía absolutamente todo. Había nacido tu hija, pero llega un momento donde volvés a la Argentina, nuevamente a Ica, porque vos tenías tu trabajo en Ica. Claro, ellos me habían abierto las puertas allá. Lo que pasa es que cuando, después que hice todo este recorrido, que estuve en toda la parte de Kaiser, en Toledo, Ohio, y después fuimos a Rochester, New York, donde estaba Gleason Works, que es la fábrica de engranajes, termino yo mi curso de tres meses en Gleason y vuelvo a Kaiser. Y ahí un día aparece MacLeod, a quien yo no había visto más, yo no sabía más nada de su vida ni nada, y me dice, Orestes, ya terminó tu entrenamiento industrial, así que tómate un mes de vacaciones y volvés a la Argentina. Y bueno, yo dije, bueno, tenemos un trabajo para vos. Así que me tomé un mes de vacaciones con una carrera de moto. Eso te iba a decir, no solamente una carrera, fuiste a correr. A Daytona, que no es poca cosa. Conociste a Mike Halewood, que no es poca cosa. Y empezaste a trabajar con la gente de Ducati, si no me equivoco, hasta les calculaste una leva. Exactamente, porque este muchacho que ya había conocido, que trabajaba en Coda, que había sido un ex piloto de Ducati, un día me dice, ¿querés conocer al director de Ducati de Estados Unidos? Dice, vamos a pasear a Nueva York, a New Jersey, al lado de Nueva York, y ahí está Ducati, vamos a conocer Ducati. Bueno, terminé haciéndome amigo del director de Ducati. Y él me vendió una moto, una moto rota, que yo la reparé, y decidimos con mi amigo, que tenía 46 años, armarla e ir a correr a Daytona. Y fuimos a correr a Daytona y clasificamos y terminamos adelante las Ducati oficiales. De puro atrevidos nomás fueron a correr. O sea, ¿qué edad tenías...? Yo estaba en camino para tomar el barco, para tomar el avión y volverme a la Argentina. ¿Qué edad tenías vos, Orestes? Tenía 21 años, 22, o 23, no sé. Muy jovencito, apenas si te afeitabas. Volvés a la Argentina, con tu mujer y tu hija, y te tenés que instalar nuevamente aquí, no te digo empezar de cero porque no fue el caso, pero empezás a trabajar en ICA de nuevo, estamos hablando de qué año, 64... No, no, 62, 62 fue esto, 62. Vamos a entrar un poco en los autos de carrera, porque si bien acá tu trayectoria, tu aprendizaje, siguió en ICA aquí en Argentina, llega un momento donde empezás a tener un doble trabajo. Por un lado trabajabas en ICA en tus ocho horas de laborales normales... Sí, ocho y... O sea, ocho o lo que fuera. O sea, para mí, trabajar en ICA era lo más importante de mi vida en ese momento. Y trabajar en las motos de carrera, esa era una diversión. Entonces yo tenía el taller en mi casa, donde hacíamos las motos, con mis hermanos, y trabajaba en la fábrica, pero las horas que la fábrica me lo requería. O sea, si yo estaba haciendo un trabajo y me tenía que quedar en la fábrica, me quedaba en la fábrica a trabajar. Obviamente la fábrica era la prioridad. ¿Ahí estabas en experimental ya? No, primero estuve trabajando dos años, dos años y... Sí, alrededor de dos años con un americano, donde buscábamos averiguar qué problemas... Así que no era muy querido yo dentro de la fábrica, porque yo iba y averiguaba. A los autos se les afloja esto, se les rompe esto, y entonces daba la vuelta dentro de la fábrica y la culpa es de fulano. Bueno, entonces, digamos, no me querían mucho. No me querían mucho y me querían, las dos cosas. Porque solucionábamos los problemas. Era un tema... A ver, los controles de calidad tenemos que recordar nuevamente, y por eso te lo pregunté recién, estamos hablando del año 1962, acá creo que no existía la televisión. La tecnología como la conocemos hoy era de la época de Pedro Picapiedra, con lo cual estamos hablando de una cosa totalmente distinta a lo que conocemos hoy, las generaciones de hoy. Vos mismo lo decís cuando empezás a hablar de computadoras más adelante. Pero llega un momento donde te empezás a involucrar en los autos de carrera. Contanos del Renault 1093, yo debo confesarte, yo era hincha de DKW, yo era hincha de Gainzapaz, de Vicentini, de Piringra Dazi, y los Renault 1093 les pintaban... De Tulio Riva y demás. Exacto, y les pintaban la cara todos los domingos. Y el responsable, en gran parte, el gran responsable, era este señor que nos va a contar ahora un poco de qué eran esos famosos Renault 1093. Era un Renault Gordini con un equipo de... Un modelo de alta performance que hacían en Francia, que tenía ya más posibilidades de alto rendimiento que lo que tenía el Gordini original. Y bueno, y Renault tenía su equipo, Renault tenía su equipo oficial, que lo manejaba Horacio Steven. Y yo empecé de... O sea, a mí me interesaban las motos, no me interesaban los autos. Y por un pedido de mi padre, que un cliente de él quería correr con un Renault, me puse a trabajar con el Renault. Y empecé a involucrar en el asunto. Y entonces, casi decir, competía con los Renault míos en contra de los Renault oficiales. ¿Eso no era un tema complicado dentro de la fábrica? ¿Ellos sabían? Digamos, era, yo diría que un poquito complicado, pero poca cosa, porque Horacio Steven, que era el director, y yo teníamos una muy buena relación. Una muy buena relación, al revés de lo que dicen algunos libros. Entonces, teníamos una muy buena relación desde el punto de vista de que Horacio era el que manejaba la parte de los equipos de 1093, pasaban por sus manos. O sea, la manera en que yo, sin plata, podía conseguir, que era muy seco en ese momento, conseguir repuestos de 1093, era que Steven me diera los repuestos. Y yo, las cosas que iba experimentando, que iban mejor que las piezas francesas, cuando hacía algo nuevo, le daba una pieza a él. Entonces, era una cosa de mutua conveniencia. Tu primer piloto, y yo me sorprendí, debo decirlo, fue Eduardo Copelo. El primero, o sea, independientemente del amigo de tu papá. Contanos un poco de cómo nace esa relación con Eduardo Copelo, que después te acompañó durante muchísimo tiempo, en muchísimas categorías. Y Eduardo lo trajo, hay un corredor, famoso corredor de moto acá en Córdoba. Yo a veces tengo el problema de los nombres, que me olvido, ¿no? Que era amigo, venía siempre a casa, y a veces nos ayudaba a trabajar y eso. Y entonces, un día me dijo, yo tengo un amigo que es el gran, gran piloto de automóviles que hay, qué sé yo, y que tiene un Renault que no anda o algo por el estilo. Y me lo trajo, y yo le hice Renault y empezó a ganar carreras. Ahí empieza esa secuencia que hablábamos al principio, cuando hablábamos de tu mujer, que de repente llegaste a tener 10, 12 autos, y el famoso tema este de que Liliana salía a hacer los ablandes, le sacaban la traversa, le ponían un motor así nomás y vamos a ablandarlo. Pero cuando llegaba el momento de correr carreras, también competías con el equipo oficial, y yo no creo que les causara mucha gracia. La gente creía que teníamos una gran competencia uno con el otro, pero ¿qué pasaba? Cuando yo le decía a Horacio, pensamos ir a correr a tal lugar, él a veces me decía, Orestes, a mí no me conviene que vengan a correr acá, o a veces me decía, nosotros entonces no vamos a correr a ese lugar. O otras veces me decía, a mí no me conviene, tengo que correr y no me conviene que vengan. Y entonces, y nos regalaba algo para eso, y entonces no íbamos. Y de eso lo hablábamos siempre con Eduardo, y yo le decía, Eduardo, nos dan una tapa de cilindro, nos dan un motor, nos dan alguna cosa de estas, y si no vamos a correr bueno, no vamos. Era como agua en el desierto en aquella época. El campeonato de turismo de carretera en aquella época tenía un reglamento medio extraño, donde podían correr autos de turismo independientemente de las cupecitas de fines de los 30, en principios de los 40. Se arma lo que fue tan conocido, fue el famoso Renault 1093, que en algún momento anduvo en punta también en algunas carreras, famoso denominado Ratón Escandaloso, no sé si ustedes lo nombraron así o si fue la popular... No, no, alguien le puso el nombre ese, no nosotros. ¿Cómo llegaron a ese auto? ¿Qué potencia tenía ese auto? Ese auto tenía 100 caballos, 98 caballos, algo así, y pesaba, nada, 400 y pico kilos, entonces la relación peso-potencia era mejor que la de un turismo de carretera. Un turismo de carretera en ese tiempo tenía 200 caballos, pero pesaba 1.500, 1.500 kilos por lo menos, entonces el auto en un circuito que no fue desde muy largo iba muy bien. Y las suspensiones del Renault del 1093, comparadas con las del turismo de carretera, eran del siglo XXI. Claro, claro, nosotros doblando le hacíamos así. En aquella época, siendo un hombre muy joven, seguías aprendiendo, estudiando y de alguna manera desarrollando nuevas piezas permanentemente. Sí, no paraba, la verdad que no paraba de estudiar. Papá, en ese tiempo era difícil conseguir libros. Entonces, papá desde chico me dijo siempre, cuando vos sepas de algún libro que existe en un lugar del mundo y querés leerlo, yo me encargo de conseguirlo. Entonces, él estaba muy relacionado con muchos economistas en Buenos Aires, y si bien él vivía en Rafaela, tenía mucha relación con grandes economistas que viajaban por el mundo. Entonces, yo decía, mi hijo quiere el libro este. Se arregló, no sé cómo, pero de algún lugar del mundo aparecía el libro. Y el inglés técnico lo tenías. Sí, sí, yo eso me arreglaba para leerlo. Me arreglaba para leerlo. Bueno, conseguía libros en italiano, que en ese tiempo la ingeniería de la parte deportiva de los autos preparados o de las motos en Italia estaba muy avanzada. Conseguía libros en italiano, el cual lo manejaba perfectamente. Libros en inglés que me daban bastante trabajo, pero me arreglaba. Y algunos libros en alemán que, digamos, de alguna manera yo me arreglaba para saber lo que decían. Además, yo quería un libro, descubrí el nombre de un libro y a lo mejor me iba un año o más para conseguirlo, pero finalmente tenía el libro. Por eso tengo 500 libros de ingeniería. Que aparte están acá. Llega el momento en que ICA decide y necesita modernizar los productos que presenta en el mercado. El Kaiser Carabella era un auto antiguo, el Bergantín era, no quiero ofender a nadie, pero era un invento medio extraño, una derivación de un Alfa Romeo, una cosa extraña. Una mezcla de partes de Kaiser con partes de Alfa Romeo. Cuestión es que alguien decide o alguien piensa que el Rambler American puede ser un auto bueno para nuestro mercado y traen un auto que termina siendo tu auto de calle, a partir de cual se desarrolla el Torino. Sí, cuando pasa a ser mi auto de calle, ya había sido un Torino ese auto, ya había sido modificado todo un Torino. Porque la historia fue así. Se trajo un Rambler American. El Rambler, la carrocería, el casco fue a Italia, donde Pirín Farina fue haciendo todas las modificaciones. Y toda la parte de suspensión de motor, de caja, y de adaptación de todo el auto se hizo acá en Córdoba. Todo hecho por ingenieros argentinos. Compañeros de trabajo míos, ¿no? Que a cada uno le daban... Sí, sí. A cada uno le daban una parte. Y cuando a mí me asignan un auto para uso personal, entonces yo elijo ese auto. Que ese auto iba ya a la basura, porque era donde habían hecho todos los experimentos. Y como ya mi posición dentro de la empresa iba subiendo así, entonces yo le dije a mi jefe, le digo, yo agarro ese auto siempre que me deje hacer cualquier cosa. Y me decía, haz lo que quieras. Y empecé a modificar el motor, y a ponerle tres carburadores, y a ponerle llantas más anchas, y a ponerle cubiertas especiales, y qué sé yo. Y terminó siendo la base del Torino 380W. ¿Ese era cuatro bancadas todavía? Cuatro bancadas. ¿Por eso se complicaba cuando querían girar arriba de 5.400 vueltas? Exactamente. Porque no conocíamos ciertas cosas que después... Después yo fui leyendo, fui descubriendo ciertas cosas, y logramos que el motor fuera... Sí, sí, no, a ver, a mí me llamó la atención cuando lo he leído de las 5.400 vueltas... Ah, ese era el límite, se rompía. Uno, si 5.400 vueltas volaba en pedazos. ¿Y cómo volaba en pedazos? Bueno, contanos la anécdota, por favor, del día en que hicieron... Porque vos tenías la posibilidad de hacer determinados experimentos y pruebas en la experimental, y en algún momento alguien te dijo mirá, vamos a darle... hasta que se rompa. Lo pusieron en el dinamómetro. La historia fue así.